Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en iShop y vamos a ver una serie de productos muy interesantes de continuidad de Belkin. Y para eso tenemos a John, él se va a presentar, nos va a contar qué hace y nos va a presentar el producto. Hola Felipe, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es John Urrego, soy el category manager de Belkin. Y en esta sesión vamos a hablar de un producto muy interesante, un producto muy bonito. Y pues nada, el producto del que vamos a hablar hoy es de este Mount MagSafe. Eso se ve como un anillo, ¿cierto? Y como una basecita, pero creo que hace mucho más. Sí, da la apariencia de ser un PopSocket realmente, porque hace parte de la familia MagSafe para el ecosistema de Apple, donde pues simplemente lo adhiero a la parte posterior del teléfono, pero pues tiene varias funcionalidades. Aparte que lo puedo utilizar como un PopSocket, pero ese no es el objetivo, ¿no? Lo puedo utilizar como stand para los momentos de ocio, para ver películas, para ver series, documentales, videos. Pero el objetivo principal realmente es activar la funcionalidad que tiene Ventura de continuidad, donde el foco principal es el Mac. Listo, entonces ¿cómo hacemos eso? Porque este producto me da la impresión que ha sido malentendido. A mí me ha pasado. Sí, por la apariencia pues puede, o la gente asume que es un PopSocket, pero realmente no es un PopSocket. Tiene mucho más valor que un PopSocket. Mostrémoslo bien, porque tiene un... Entonces es metálico internamente, pero tiene un muy buen acabado, un recubrimiento como en goma, anti-eslizante, anillo metálico para la resistencia cuando lo estamos utilizando como un stand. Pero el adicional tiene este plegable, que realmente es la funcionalidad principal. Ok. O sea, esto no es una letica extra, sino es precisamente la funcionalidad. No, realmente él va puesto de esta manera, ¿sí? Para poder poner nuestro iPhone acá. Ok. Y darle funcionalidad a continuidad, que es una de las aplicaciones que tiene Ventura. Bueno, acá voy a decir algo importante. La mayoría de la gente lo pone al revés, ¿no? O sea, intenta usar la cámara principal. Exacto. No, realmente se usa de esta manera. Listo. Así. Y así ya podemos entrar a utilizar Continuity o continuidad. ¿Qué es o cómo funciona? Es básicamente, cuando yo estoy en una videollamada por Teams, por Meet, por FaceTime, en lugar de utilizar la cámara del Mac, puedo utilizar la cámara de Live. Y ahí tengo bastantes beneficios, iniciando por la resolución de la cámara. Bueno, eso sonó muy técnico, pero vamos a ver que no lo es. Vamos a ver cómo funciona. Listo. Hagámoslo. Entonces, bueno, aquí rápidamente voy a abrir un FaceTime. Ajá. Ahora, es importante que cuando yo esté o cuando vaya a utilizar Continuity, tanto el iPhone como el Mac tengan, uno, el mismo ID y dos, que estén conectados a la misma red de Wi-Fi. Entonces, aquí ya tengo lista un FaceTime. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a FaceTime, aquí yo tengo varias opciones. O voy al menú de video y tengo la opción de seleccionar la cámara. En este caso, está seleccionada la cámara del iPhone. Pero, si yo voy acá, selecciono la cámara del Mac. Claro, cuando yo lo abro normalmente, eso es lo que le pasa a cualquiera que abra FaceTime. Exacto. Se va a activar inmediatamente la cámara del Mac. Pero, entonces, veamos la resolución y veamos el cuadro o la cobertura que tiene la cámara del Mac. ¿Listo? Cuando yo voy al menú y selecciono la cámara del iPhone, van a ver automáticamente un efecto o cómo se ajusta el video y cómo cambia la resolución, cómo cambian los colores. Tiene que automáticamente activó su gran angular. Claro. Entonces, y adicional a eso, pues, Continuity tiene más efectos. ¿No? Cuando vamos aquí al centro de control, hay una opción que dice Efectos de video. Entonces, cuando yo selecciono Efectos de video, me aparecen cuatro opciones. ¿Listo? Una de ellas es el encuadre centrado, que fue el efecto que hicimos o que hizo Ventura apenas entramos a FaceTime. De acuerdo. Que fue el que activó el gran angular. Si yo lo desactivo, él simplemente toma la imagen de un cuadro específico. Ok. Nada más. Ni más ni menos. O sea, si varias personas quieren entrar dentro de este espacio de la cámara, nos tenemos que juntar para poder entrar. Y ahí ya hizo. Entonces, ahí ya estamos. Pero cuando yo hago un encuadre centrado, automáticamente la cámara ajusta o identifica la cantidad de personas que pueden estar en ese cuadro de imagen. ¿Sí? Adicional a eso, no sé. Si yo me salgo del cuadro, él va ajustando y amplía ese gran angular. Ok. ¿Listo? O simplemente, si hay una sola persona dentro del cuadro, él tiene un seguimiento. Ok. Miren cómo la cámara automáticamente se va ajustando o me va siguiendo. Si yo me voy moviendo a la izquierda, él va moviendo. Si yo me muevo hacia el lado derecho, la cámara va haciendo el mismo efecto. O si yo de repente me agacho, o se me mueve bien. Claro, él se ajusta. Perfecto. Se va ajustando. Listo. ¿Listo? Y entre más personas entren en la imagen, él va ampliando su gran angular. Fantástico. Está buenísimo. Gran diferencia, ¿no? Versus la otra cámara. Totalmente. Acá tenemos efecto retrato, donde es el efecto retrato que... Con el bokeh que tanto nos gusta. Exacto. Exactamente. Opaca el fondo y ya. Aquí vamos a quitar el efecto retrato. Tenemos algo de luz de estudio fotográfico que, si se alcanza a notar, opaca el fondo y nos da más brillo. Miren la diferencia de imagen de esta a esta. Sobresalimos sobre el fondo. De acuerdo. 100%. Entonces, me parece chévere. Se ve todo el detalle. Ahí vamos respondiendo. Una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿para qué uso esto? Para un look más pro, efectos. Y hay algo que usted guardó para el final, que es lo mejor, ¿no? Y es la vista de estudio fotográfico. Realmente creo que es una de las aplicaciones que más me llama la atención y que más me gusta. Porque esto parece arte de magia. ¿Listo? ¿Ve a cómo funciona? Voy a vista de escritorio y él automáticamente me abre un recuadro donde yo voy a poder mostrar cualquier elemento que ponga sobre el escritorio. Por ejemplo, voy a iniciar vista de escritorio y automáticamente me va a ampliar esta imagen. O sea, el efecto que da es como si pusiéramos una cámara en la parte superior donde yo puedo llegar a mostrar cualquier elemento. O puedo hacer un unboxing o simplemente puedo hacer un escrito, un dibujo, enseñar técnicas de manualidades, ¿sí? Para el tema educativo, porque, bueno, en la actualidad es muy fácil enfrentarse a eso, ¿no? Claro, todos los demos remotos. Demos, explicaciones, cursos de cualquier manualidad. Y voy a ampliar acá el ángulo porque es que es casi físicamente imposible, ¿no? O sea... Sí, es como si tuviéramos dos cámaras. Como si saliese una cámara de acá y está acá arriba. Exactamente. Entonces yo puedo mostrar aquí cualquier cosa. También en este caso, pues, puedo mostrar estos audífonos de Belkin que hacen parte del nuevo lineal de audio. Perfecto, John. Pero para que sea mucho más clara la explicación, vale la pena que usted me haga una llamadita, ¿no? Vamos a hacerlo para ver. Ya vimos cómo se ve del lado de la persona que va a hacer la llamada. Exacto. Pero mostremos cómo se ve del otro lado. Tal. Con esta explicación. ¿Listo? Entonces aquí voy a quitar esto acá un segundo. Voy a llamar a Felipe. Acá lo tengo de primeras. Vamos a hacer una llamada. En vivo. Exacto. Y en breve debe estar... Ajá. Aquí está entrando la llamada y ya les muestro. Fíjense. Aquí la tengo. Me voy a conectar. Listo. Me acabo de conectar con John. Y en breve va a aparecer en pantalla. Listo. Listo. Entonces ahora hagamos el efecto magnífico. Listo. Entonces ahora aquí vamos aquí vista de escritorio. Simplemente aquí se me activan las dos cámaras. Ajá. Y le voy a dar compartir vista de escritorio. Entonces acá ya tengo... Nótese. Aquí ya veo las dos. Voy a apagar aquí. Obviamente como estamos haciendo la llamada en vivo, pues va a haber algo de retorno. Entonces acá voy a mostrar. Y él me puede hacer toda la explicación sin ningún problema. Auricular 2. Ajá. Y pues del otro lado se van a ver las dos pantallas. Exactamente. La cámara del teléfono y la... Y algo que no hemos mostrado y también es muy interesante de continuidad. Ajá. En el computador en este momento. Listo. Y tenemos un efecto más interactivo. Puedo mostrar, es decir, todo lo que tenemos hoy en Belkin que lo van a conseguir en las tiendas de iShop en Colombia. Entonces son aplicaciones muy interesantes para el modo de vivir de hoy. De cómo podemos mostrar las cosas, cómo podemos enseñar a través de una pantalla o simplemente cómo nos podemos comunicar de otra manera. Y súper interesante. En un solo dispositivo puedo hacer todo eso y se ve muy simple. No es un anillo, ¿no? No es un popsock. No, no es un popsock. Realmente es el mod para el iPhone para poder utilizar continuidad. Listo, John. Muchas gracias. Gracias.